Paseo o caminar a casa como lo hacían estas dos mujeres en calle Las Torres de Maipú sea sinónimo de un constante peligro. Las agarran bruscamente, les roban la mochila, el celular seguramente, y arrancan. Entonces fue cosa de segundo, nadie pudo hacer nada, y ahí quedamos todas gritando con miedo. Miedo debe ser la palabra que más se repite entre las mujeres víctimas de un abordazo, y en todas quienes día a día deben circular por las calles con el constante temor de ser víctimas de estos delincuentes. Porque son cobardes, son cobardes, y aparte que las mujeres somos las que vamos al pan, a comprar algo, así estamos saliendo hasta las 8 y ya todas adentro. Demora todo, hasta las 3, 4 de la tarde están quitando celulares aquí en el parque. Y ya no me puedo detener, tengo que andar así como, uh, me lo van a quitar o me van a asaltar. Este jueves en Tele13 conocimos uno de los abordazos más violentos de los últimos días. Una mujer que llevaba a su hijo al colegio fue golpeada y apuñalada. Tuve la suerte ayer de volver a mi casa, pero no sé, puede existirlo, aunque suene muy, no sé, irónico, de que quizás hay veces que uno no sabe si va a volver a su casa o no. Durante el año pasado los delitos violentos contra las mujeres bajaron un 26% en comparación con el 2019. Sin embargo, la seguidilla de abordazos en Ñuñoa, Providencia y lo ocurrido en Santiago, Loprado y Maipú nos hablan de una escalada que pareciera no tener control. A una vecina que es quien, San Riquelme, no es muy lejos de acá, la mataron, la siguieron y la mataron para robarle su plata. Se han visto muchos abordazos, atacan a las mujeres, ¿le da miedo salir a comprar, por ejemplo? No, acá no se sale después de las 7 de la tarde. Sin duda que una experiencia tan violenta como las vividas por distintas mujeres víctimas de un abordazo puede causar efectos difíciles de superar. Este puede ser incluso mayor el efecto, ya que la mujer de por sí siente vulnerabilidad al andar en la calle. Y ojo, esto no es solamente de noche, muchas veces en cualquier horario. ¿Por qué? Porque al ser mujer estamos expuestas a mayores riesgos. Por ahora la recomendación de carabineros es a no transitar por lugares solitarios y evitar hacerlo durante la noche. Ninguno de estos delincuentes ha sido detenido.